Hola que tal amigos y amigas, parceros y parceras, compas y compitas que mas como estan? Espero que esten muy bien, esta vez vengo con una nueva partida en clasificatoria, espero les guste Hemos decidido caer aqui en Sky porque pues ya saben si ustedes ganan el ingreso, si ustedes logran ingresar Primero logran tener ese territorio para ustedes a su gusto, si lo saben manejar no? Claro esta, entonces pues decidimos caer aqui, rapidamente apenas toco, estoy tocando el piso y ya voy corriendo de una vez a coger armas Oh mira, ya de paso cogemos chalequito, cogemos la mochilita, una Scar, me encanta la Scar porque suelo usar mucho silenciador y pues sirve bastante Acabo de coger una pared hielo y aqui hay una arma corta, menos mal, menos mal porque no tenia, vean eso, andaba con una AK-47 Y no es muy bueno que llegamos Ok, eh, escucho pasos, yo sabia, tocaba ir a lutear y devolvernos y vean este pendejo aca Eh, bueno mas pendejo a nosotros se nos paso por el lado, donde estas, donde estas? Ah, toma, 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 uy Se me salio el chanfle y lo manco, uy una grosa que bueno Bueno aqui sigamos, uy mierda hay gente abajo, hay gente abajo Bueno, para los que, para los que no recuerdan, yo estoy haciendo saltos de video porque no sucede nada bueno No sucede, uh, changos me calentaron No sucede cosa buena, entonces pues decido adelantar el video para no comer tanto tiempo y no gastar tanto espacio en memoria, no? Este fulano esta andando para arriba y para abajo y no quiere dar cara Vamos a intentar darle en esa chompa Uy, uy Mmm, bueno ahí lo calenté, ahí lo alcancé a calentar un poco Oje, pa donde vas, prieto Venga pa acá, véngase pa acá, toma Vieron eso? Como 3, 4 disparos directo a la cabeza Pero es que, aquí como que hay gente No, no, no hay, no hay Afortunadamente no hay Porque mi compañero venía un poco atrás y para una confrontación de cuerpo a cuerpo no hubiera sido lo mejor Bueno, ya rematemos a este pendejo Y donde estará su compañero Por qué estarán tal... Ah, aquí viene Yo si lo decía Eeeh 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 Ya, 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 merito, ya, merito, lo logramos Eeeh Es una pelea de mancos Porque yo vi un manco que si soy... Uy, silenciador, que bueno Bueno, vamos a botar de paso basura Cosa que yo no necesito Miren, boquillas al 2, cargadores al 1 Ahí hay hasta más balas Pero no estoy seguro si llevármelas Porque pues ya estoy casi petado y solamente tengo una mochila al 2 De pronto pues me curo, ¿no? Porque total Eeeh La cura es vida La... si, me lleva a llevar las balas Que hijo Vamos a ver qué nos espera por estos lares Ah, ya todo eso está luteado Ellos se llevaron todo Eeeh Sehu estaba haciendo chichí, popó Yo no sé qué estaba haciendo Y pues Mientras tanto Pues corté el video Toda la espera Y la subida hasta esta loma Nos acercamos a lutear A buscar qué hay Pero ya, ¿no? Ya está todo barrido Ya no hay nada Aquí absolutamente no Uy, ¿me parece hubiera alguien? No, no era nadie Ok, entonces Vamos a mirar si abajo hay gente Ay, cabrón Si había gente Ay No, y ese fulano Puta, me dominan los nervios Ay, me alcanzó a calentar otra vez ¿Qué estoy haciendo? Mamá, tengo miedo Toma, 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 toma Ay Me voló el chaleco El pendejo me voló el chaleco Ah, pero no saben qué Con quién se metieron Se metieron con el barrio Nada más y nada menos Bueno, vamos a seguir por aquí Bajamos No hay nada interesante Ya estoy aburriéndome de esta partida Acá, nada Me toca cortar y cortar ¿Qué es que aquí hay gente? Sí Aquí vino un fulano Vamos a darle el Ah Este pendejo se salvó Ni modo Aquí sí los cojo y los prendo Ay Pusieron yeliki Sí, señores Vamos a darle como es Vamos a tumbar ese puto hielo Que yo sé que la demora es que caiga el hielo Ya Sehu los tiene ahí Sí, señores Ay Pue puta Toma, toma, toma Toma Uy, marica Tiene lanzapapas Tiene lanzapapas Tiene lanzapapas Ya me encargué de ese otro Pero qué bien Estamos uno a uno Sehu mata a uno Yo mato al otro Sehu mata a uno Yo mato al otro Y así sucesivamente Eso es lo que es Un buen equipo Mi gente Eso es un buen equipo Aprendan Cabrones Aprendan Bueno, tengo una misión De lutear Aitrops Pues vine a ver Qué había Pero pues Uy, 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 uy Por un poco Ya Sehu se encargó Ya compañeros Se encargó de eso Por un poco Y me lleva por delante Por un poquito Por un pelo de rana calva Sinceramente Pero pues nada Nuevamente Le cayó la pesada Sehu ya se encargó De él Y no hay de otra Vamos a ver Qué tiene este fulano Uy, chalequito al 4 Y paredes glue Siempre digo Paredes vida Uy, aquí hay otro fulano Aquí hay otro fulano Mi gente Hay otro fulano Vamos a ver si lo calentamos O de paso No lo cargamos Porque va hacia donde Sehu No, ya me lo calenté Estaba solo El pobre huevón Ni modo Uy, si tengo 7 espectadores Mamá Estoy triunfando Ya no Eran 2 Ya no tengo nada Ya se fueron todos Ni modo Hasta luego muchachos Hasta aquí el video de hoy Ni modo Nada, mentiras Aquí estoy muchachos Vamos a seguir Cogiendo paredes glue Las paredes glue Son muy importantísimas Hay gente que solamente Carga a 2 Y a 3 paredes glue Pero pues no le hallo El sentido O sea, yo Entre más paredes hielos tenga Mucho más a gusto Me siento Me siento mejor Vamos a darles una Hasehu Hace rato me estaba diciendo Que no tenía Este huevón No pone cuidado Me toca Tras de que le voy a dar algo Me toca estar detrás Del orto de él Que chimba, ¿no? Mira a ver compañero Mira a ver Vamos a ver Si aquí si me recibe Las puntas paredes hielo Pues no hay gente Estoy andando a campo abierto Y no me han disparado Absolutamente nada Vamos a ver Ahora si me recibe Las paredes Ven, ven Ok Hace rato Le había dicho Que estuviera pendiente Que yo le iba a dar paredes Voy a dejar una minita aquí Pero no Uy, aquí hay otra people Pero no, no No se dejaba cachar No se dejaba cachar Toma 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 Eso Eso es lo lindo Y ojo en Berna Es dicho De calle Vamos a lutear A ver que tiene este fulano Más huevos Huevos Más huevos Ya, pa' que esos huevos Otro silenciador Seju Hay silenciador Si quiere Y grosa Uy Hay people acá arriba Ah, pero creo que ya nomás quedan dos Ya nomás quedan estos dos Que bien, que bien Voy a curarme Voy a curarme Seju Seju Espérame 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 No cometas una locura Por favor No cometas una locura Uy, se prendió la lluvia de granada Se prendió la lluvia de granada Si señores Así es que se juega 8 kills 8 kills Si señores 8 kills Es una buena cantidad de kills Para esta partida Vamos a ver cuantos puntos me dan Mierda Se me la lloró Oh, bueno Una buena cantidad de puntos Muchas gracias compañeros Por ver este video Espero les guste Si les gustó Suscríbanse Si no También suscríbanse Para yo tratar de mejorar un poco más Y si se sienten indiferentes Suscríbanse también Para ver si algún día se deciden Muchísimas gracias Hasta la próxima